Bueno ya llegamos aquí a Bottle Depot pero parece que hay algo de bastantita gente Bueno aquí es Bottle Depot, creo que toda la ciudad está aquí Como verán toda la gente que viene a este lugar a depositar sus reciclajes Pues traen sus bolsas llenas de botes de aluminio, botes de leche, de cartón, etc. Y bueno está algo larga en la fila como ustedes podrán ver Aquí una persona ya va saliendo Sin duda es bastante lo que se recicla aquí Cada vez que compramos algo en la tienda que involucre algo de aluminio o un bote de leche Que sea reciclaje, pagamos un depósito Por lo regular hay muy poquita gente En otras veces que he venido Es la primera vez que me encuentro aquí una multitud Parece que toda la ciudad está aquí reunida Aquí en la parte del fondo Están las personas que reciben todos los reciclables Y ellos van separando lo que es aluminio o lo que son envases de vidrio Y aquí hay un mensaje en la parte de arriba Dice que a todos los que son los botes de valla de vidrio Por ejemplo de cerveza Ellos tengo entendido que se envían de nuevo a los A los fabricantes de cerveza Y esos envases se vuelven a rozar nuevamente Todo lo que son envases de plástico, de aluminio Eso sí se mandan a fundir de nuevo para producir latas nuevas En esta publicación tenemos aquí el precio que nos dan por cada envase Son 25 centavos por bote de leche Por bote de cartón Creo que son 10 centavos Y aquí en el fondo Aquí se aprecian los botes de aluminio Que nos regresan los 10 centavos Que pagamos de depósito en la tienda Bueno ya nos falta cada vez menos en la fila Cada vez que una caja está en algún lugar disponible Suena una pequeña alarma Y parpadea un poco Eso quiere decir que está disponible la persona La que recibe los reciclables Ya casi nos toca el turno Al parecer allá en la caja 5 En la que está por desocuparse Allá al fondo está la caja Ahí es donde nos van a regresar lo que es el depósito Y efectivamente nos propon en la caja 5 Aquí vamos a vaciar los botes Ahorita viene la persona encargada Esta persona se encarga de clasificar Y contar cada uno de los botes Ya sea de plástico De aluminio Y ahorita nos van a dar un ticket Lo cual es el equivalente al monto de reciclaje Si imaginan como va a doler aquí Huele algo especial Ok la bolsa donde traíamos los reciclajes Lo colocamos en este bin Luego el ticket que nos dio el muchacho El que se clasifica Este ticket lo vamos a colocar aquí En este escáner Lo va a leer Y enseguida nos va a dar el equivalente A 5 dólares con 60 centavos Que fue el monto de El monto de los reciclables De los reciclables que venimos a dejar aquí A Botulipos Y bueno Y que tal Esta bolsita que teníamos ahorita Se transformó en 5 dólares Y bueno Y bueno Antes de retirarnos Nos lavamos las manos Si este No traigo el tripié para grabar Entonces este Me voy a lavar Una mano a la vez Ok Ok lo voy a hacer con jabón Necesitamos la llave Y aquí está el secador Y aquí está el secador